Bien, lo primero que hemos tenido que hacer para hacer una cuadrícula en Inkscape tenemos que tener nuestra muestra de tensión de la tricotosa. En este caso, el ejemplo que voy a utilizar, tenemos 40 puntos y ocupan 13 centímetros, que es en horizontal. Y luego lo que es el vertical, que son las vueltas, en este caso hemos hecho 60 vueltas, tenemos que son 12 centímetros. Es decir, tendremos que hacer un cuadrado de 13 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto. Abrimos Inkscape y lo primero que vamos a ver es que el documento ya nos aparece en blanco, por defecto suele ser un DIN A4. Pero para comprobarlo nos tenemos que ir a Archivo, Propiedades del documento, comprobamos que tengamos un DIN A4 y las unidades predeterminadas las tendríamos que poner en centímetros. Esto es lo que tenemos que comprobar, a 4 centímetros. Cerramos la ventana y vamos a poner en las capas, en el panel Capas, haciendo doble clic, vamos a renombrarla. Y lo vamos a llamar Muestra, que es este cuadro que vamos a hacer de 13 por 12. Si queréis lo podéis poner, 13 por 12, simplemente es para guiaros. Podéis pulsar Enter o entrar y aceptamos. Y ahora vamos a escoger la herramienta Crear Rectángulos y Cuadrados. Y en el centro, más o menos, creamos, pinchamos y arrastramos el ratón. Aproximadamente así. Y ahora nos tenemos que ir aquí arriba. Este es el ancho y este es el alto, con lo cual el ancho tendríamos 13 centímetros y en el alto tendríamos 12 centímetros. Comprobar que las unidades las tengamos en centímetros. Y ya tenemos hecho un cuadrado. Con la herramienta Seleccionar y Transformar lo podemos mover. Luego, en el panel Relleno y Borde, podemos coger, si queremos poner algún otro color de fondo. Este es el color uniforme, el fondo de relleno. Y también podemos coger el color del trazo, que en este caso tenemos de color negro, que indica aquí abajo. Podemos pinchar fuera y nos podemos dar cuenta que lo tenemos correctamente. Vamos a coger la herramienta Lupa y podemos ver que tenemos nuestro. Y seguidamente pulsando la zona de la regla, que veis aquí arriba, pinchamos y arrastramos. Nos vamos a crear unas guías y las ponemos encima de nuestro cuadrado. Dos horizontales por las dos caras arriba y abajo y dos verticales por el lado del cuadrado derecho e izquierda. Y luego lo que hacemos es bloquear nuestra capa, pulsando el candado. Así, si pinchamos, no podemos arrastrar ni mover nada, porque está bloqueada. Y en el ojo la podemos ocultar, como podéis ver. En el caso de que no tengáis este panel, tenéis que ir a capa y capas. Ahí mostráis el panel capas en el caso de que no se aparezca automáticamente. Bien, ahora nos vamos a ir a el panel capas, pulsamos una nueva capa y la vamos a llamar horizontal. Le indicamos añadir. Luego tendremos que ir a escoger la herramienta dibujar curvas de sierra y líneas rectas. De nuestro panel de herramientas izquierdo, lo pulsamos y pinchamos en la esquina. Os tendría que aparecer, como podéis ver, un pequeño imán que nos indica que estamos correctamente en la esquina. Pinchamos y luego pulsamos la tecla Control para que la línea nos haga completamente recta. Si no pulsamos la tecla Control, os dais cuenta, es difícil que se haga recta. Entonces pulsamos la tecla Control y pinchamos en la otra esquina. Y seguidamente pulsamos la tecla Enter. Bien, y ahora vamos a realizar la misma línea, pero en la parte de abajo. Pulsamos luego Control y vamos a la otra esquina. Y por último pulsamos la tecla Enter. Con lo cual ya tengo las dos líneas, como podéis ver. Aquí podemos seleccionarla. Y aquí tengo la otra. Bien, una vez que las tengamos las dos realizadas, nos vamos a Edición y Seleccionar Todo. Y nos va a seleccionar las dos líneas. Luego debemos de acudir a Extensión, Generar desde trayecto, Interpolar. Y como lo que vamos a hacer ahora son las líneas verticales, que tenemos 60, pero hay que recordar que debemos introducir una unidad menos. ¿Por qué? Si no hacemos esto, luego nos van a salir 61 casillas. Y lo que queremos son 60 casillas, que son realmente las 60 vueltas que estamos dando. Por lo tanto, siempre ponemos unidad menos, 59. Y todo lo demás, si queréis, podéis activar Vista en directo. Tarda un poquito, Aplicar y Cerrar. Y ya tendríamos. Ahora creamos una nueva capa, que la vamos a llamar Vertical. Añadimos. Se me había olvidado comentaros que la capa que tenemos anteriormente horizontal la bloqueamos. Y también si queremos, para que no nos moleste, la vamos a ocultar. ¿De acuerdo? Para que no se vea. Y hacemos lo mismo. Nos vamos a la herramienta, perdonad, nos ponemos en la capa vertical y escogemos otra vez la herramienta Dibujar curvas de sí en líneas rectas. Y ahora vamos a hacer las verticales. Pulsamos, hacemos un clic, luego mantenemos la tecla Control pulsada para que nos haga perfectamente recta y hacemos otro clic. Y por último, la tecla Enter para aceptar. Y volvemos a repetir la misma operación en el otro lado. Pulsamos en la esquina, mantenemos la tecla Control pulsada y hacemos un clic. Y luego soltamos y pulsamos la tecla Enter. Nos vamos acá a Edición, Seleccionar todo. Y volvemos a ir a Extensiones, Generar desde Trayecto, Interpolar. Y ahora, como vamos a hacer lo que son las mallas o los puntos, tenemos 40 y hay que recordar que hay que poner 1-39. Le podemos poner Vista en directo para ver cómo queda, Aplicar y Cerrar. Y ahora podemos volver a Activar para que veáis que ya tenemos nuestra cuadrícula realizada. Ahora vamos a dejar las dos capas. Voy a sacar el panel Capas para poder verlo bien. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar las dos capas con el candado abierto. Y la capa de muestra la vamos a ocultar porque no la necesitamos. También acudiremos al menú Ver y en Guías lo pulsamos para que no las tengamos que ver. Si queréis volver a verlas, de nuevo Guías. En este caso no me interesa. Y luego tenemos que ir a Edición. Y luego acudimos a Edición, Seleccionar todo de todas las capas. Ya lo tendríamos seleccionado. Y pulsamos el botón derecho encima y le decimos Agrupar. También podéis ir a Objeto, Agrupar es lo mismo. Y una vez que lo tengamos agrupado, cogemos la herramienta Seleccionar y ya podemos mover nuestra cuadrícula. Y la situamos justo en la esquina. Y ahora, ayudaros del zoom para ver que esté correcta. Pinchar fuera. Aquí es más fácil. Si pulso la tecla mayúsculas, la lupa tendrá un menos y puedo alejarlo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra cuadrícula y podemos ir a Objeto. No, vamos a ir a Edición, Duplicar. Ya tendríamos una copia hecha y la arrastramos justamente encima de la una pegada a la otra. Nos ayudamos de la herramienta Zoom. Tendréis que acercarlo bastante. Y lo movemos para que esté perfecto. Ahí está perfecto. Incluso diría que un poco más. Ahí estaría bastante bien. Cogemos la herramienta Lupa, pulsamos la tecla Mayúsculas y podemos alejar. Bien, ahora seleccionamos ambos con la tecla Mayúscula pulsada y botón derecho le decimos Duplicar. Y le podemos también decir Agrupar para que se muevan los dos a la vez. Y hacemos lo mismo. Con la lupa nos lo traemos de cerca y lo situamos lo mejor que podamos. Y volvemos a repetir la operación. Escogemos la herramienta Seleccionar y le decimos Duplicar o Control-L y arrastramos. Nos ayudamos. ¿Veis? Parece que estaba bien pero no lo estaba. Nos ayudamos de la herramienta Zoom para siempre comprobar que lo tengamos bien. Y ya tendríamos nuestra cuadrícula completa en el DIN A4. Ahora lo que voy a hacer es guardarlo, guardar, que lo guardéis donde vosotros deseéis. Y una vez que lo tengáis guardado, volvéis otra vez a archivo y guardar una copia. Le ponéis el nombre que deseéis, muestra de tensión y aquí escogeis PDF. Lo voy a guardar, muestra de tensión y le digo Save. Aquí tengo que tener la resolución puntos por pulgada 300 y le digo OK. Ahora abro el documento PDF haciendo doble clic sobre él. Se me abrirá Vista Previa. En el caso de tengáis Mac, en el caso de tengáis Windows u otro sistema, el que corresponda. Yo aquí le pongo una página para verlo que esté correcto. Y le decimos Archivo imprimir. Y lo importante es que escojáis en vuestro programa de la impresora que el tamaño de papel para imprimir sea el A4. Y lo más importante, ajustar escala, poner 100% para que el tamaño sea el correcto. Y darle imprimir. También podéis ir si queréis a Calidad y Soporte y poner la calidad de impresión, impresión en escala de grises. Y darle imprimir. Yo recomiendo que hagáis una copia. Y comprobéis que esté la cuadrícula correctamente con la regla. Y si está ya todo perfecto, imprimís tantas como sean necesarias. ¿Veis que tenemos nuestro PDF realizado bien en Illustrator o bien en Inkscape? Como he explicado en los tutoriales anteriores, lo tenéis por escrito en el blog y también tendréis su correspondiente vídeo en YouTube. Lo tenemos que imprimir. Si lo imprimimos con nuestra impresora doméstica, puede ocurrir, esto dependerá de la calidad de vuestra impresora y del nivel de tinta que posiblemente tenga, y es que se ven como unas pequeñas líneas como que no están perfectamente rectas, tanto las horizontales como las verticales. Sobre todo más las verticales que las horizontales. Pero bueno, no suele ser problema. Yo en mi caso he mandado imprimir este DIN A4, este PDF, en una fotocopistería del barrio. Es muy muy económico y le podéis mandar imprimir por tantas como vayáis a necesitar. Sí es importante siempre decirle, el de la fotocopistería, que os imprima el tamaño real que habéis hecho el PDF de DIN A4. Tanto en la impresora doméstica como en la fotocopistería vais a tener un pequeño margen blanco alrededor. No os debe de preocupar en absoluto. Siempre queda mejor en la fotocopistería, pero si no tenéis una en el barrio o vivís a las afueras, etc., lo podéis hacer perfectamente con la impresora. Eso sí, ponerle siempre la mayor calidad para que os lo haga lo mejor posible. También es recomendable que una vez que esté impreso comprobemos que estén correctamente las medidas. Es decir, yo en mi caso tenía una muestra que teníamos 40 puntos por 13 centímetros de ancho y de alto 12 centímetros, que son 60 líneas o vueltas. En este caso, 40 y 60 van a ser las casillas. Si yo coloco mi regla y mido 13 centímetros, me tienen que dar 40 huecos, 40 casillas. Y si mido las vueltas, que en este caso son 12 centímetros, pongo 12 centímetros y de aquí hasta 12 centímetros me tiene que dar las 60 casillas. Una vez que comprobemos que eso esté correcto, ya tendríamos nuestra cuadrícula perfectamente realizada. Ahora deberemos de calcular la cantidad de DIN A4 que vamos a necesitar para que nuestro patrón nos entre. Tendréis que imprimir tantos como sean necesarios. Yo lo que hago ahora es, en uno de los márgenes, un margen le quito, voy a quitar este, creo que lo veis mejor. Este margen justamente lo quito. Y ahora lo que hago es, con el otro margen, que lo he dejado, no lo he cortado, lo empalmo. Con mucho cuidado de que me quede bien. Lo podéis pegar con algún tipo de pegamento o bien con algún tipo de tira adhesiva. Yo recomiendo con tira adhesiva porque el pegamento suele encoger un poco el papel. Bien, y ahora que he pegado otros dos pliegos, vuelvo a hacer lo mismo. Voy a cortar uno para dejarlo al ras. Y aquí vuelvo a hacer la misma operación. Y así tendréis que hacer tantos DIN A4 como grande sea vuestro patrón. Como os dais cuenta, aquí me entra perfectamente el delantero. La manga es más grande, con lo cual tendré que añadir dos más. Lo único, tener en cuenta que este es, digamos, el hilo de la prenda, es decir, el largo, y esto es el ancho. Eso es tenerlo siempre en cuenta porque podríais poner malas casillas. Lo situamos correctamente. Voy a poner este peso para que me ayude y no se me mueva. Y ahora lo que voy a hacer es marcar todo el patrón alrededor. Y ahora que ya he marcado todo el patrón alrededor, lo retiro. Pero en el caso del escote y de las isas, que es donde en punto acaso podemos tener un poco más de problema, aquí podemos jugar un poquito con los puntos que yo voy a adaptar. Entonces, esta forma acaso no la hago exactamente igual, sino que me ayudo a quitarle y a ponerle formas más rectas. Por ejemplo, yo aquí había tenido una pequeña forma, pues esto, por ejemplo, puede que lo deje recto, de aquí a aquí, aunque en el patrón tiene un poquito forma, pero aquí para ayudarme a que eso lo dejo recto. Y luego ya voy disminuyendo y dejando los puntos que yo crea necesario o a mi gusto. Pero ya por lo menos tenemos una forma más, por decirlo de alguna manera, más perfecta de saber cómo realizar nuestro patrón en la tricotosa. La otra forma de realizar lo que yo he hecho, bien sería a través de un sistema informático, es decir, algún programa que te haga este recálculo de puntos, o bien a través de un sistema de patronaje que tenían las máquinas antiguas, como puede ser el NIR LIDER, en la marca Brother, que es la que yo tengo, o el NIR RADAR, que creo que se llamaba en la marca Toyota, aunque cada marca tenía su sistema de patronaje. Si te ha gustado, activa el me gusta, y si te parecen interesantes estos vídeos, suscríbete. Muchas gracias por ver tricotosin.com Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!